Mi vida de recién nacido está bien, pero no respira bien. Esta es una de las dudas más frecuentes que tienen muchos padres y es porque dentro de la adaptación que tienen que hacer los niños en las primeras horas de vida está el hecho de que antes no respiraban y ahora de repente tiene que estar libre la vía respiratoria y ese es el primer problema que pueden tener. Esta vía respiratoria está ocupada del líquido, del líquido amiótico del que está rodeado el feto y en el momento que nace tiene que expulsarlo y en momentos en los cuales se puede agobiar al expulsar parte de ese líquido podemos ver que el bebé de repente es como si se atragantara. Cuando hace eso todo el mundo empieza a ponerse nervioso y en realidad lo único que tenemos que hacer es poner al bebé boca abajo de forma que cuando haga ese movimiento el líquido salga y ya está. No tenemos que hacer nada más. Habitualmente es algo que se resuelve solo en cuestión de segundos sin mayor problema. Hay niños a los que les pasa con mucha más frecuencia y en esos niños es porque han retenido mucho líquido amiótico en el estómago y tienen pequeños reflujos de ese líquido amiótico y entonces se les hace un lavado gástrico en las primeras horas de vida y así se reducen estos atragantamientos. Pero luego hay otras cosas que vemos y que no se prolongan solamente los primeros días sino que pueden prolongarse bastantes semanas e incluso a veces los primeros meses de vida y que lo más frecuente es la rinitis seca del lactante. Y esto es una cosa que veo con muchísimas frecuencias que los padres no entienden y que acaban haciendo cosas que son contraproducentes especialmente acaban haciendo muchos lavados de nariz. Ya os iré dando cuenta en los vídeos de que yo soy un pediatra muy raro. A mí los lavados de nariz así en general pues como que no me gustan porque creo que son poco útiles, hay soluciones mucho mejores y porque además el resultado suele ser bastante inútil. ¿Qué es lo que notamos cuando el niño tiene rinitis seca del lactante? Tenemos que entender que ha estado durante nueve meses con la nariz siempre mojada y que en el momento en que la nariz se seca ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que el niño hace ruido como si fuera un cerdito especialmente de noche en el dormitorio y vais a notar que al respirar ¿Esto por qué se produce? Porque la nariz se reseca y se congestiona pero no está resfriado y yo sé el nervio que tenemos ahora mismo todos con el tema de la bronquiolitis y cuando notan que el bebé hace estos ruidos pues empezáis a preocuparos pensando si puede ser una bronquiolitis o no. Ya en otro vídeo explicando la bronquiolitis para que lo tengáis claro. Pero lo importante en estos casos es que al niño el moco no se le cae simplemente hace ese ruido y vemos que ese ruido es, como os decía, más intenso de noche en el dormitorio porque en el dormitorio tenemos colchón, rompa de cama, alfombra, escortina un montón de cosas que absorben la humedad y si además tenemos la calefacción puesta en invierno pues hace que se reseque más todavía el ambiente. Ante esto la mayoría de la gente me dice ¿le pongo un humidificador? Ningún humidificador va a conseguir el efecto de algo mucho más simple que es una gota, una gota, no un lavado de nariz una gota de suero en cada orificio de la nariz. Si veis que el niño está respirando mal hasta el punto de que come mal o duerme mal por culpa de la congestión le podemos echar una gota en cada orificio nasal y veréis que solo con eso, sin aspirarle a los 5 minutos del niño respira mejor. ¿Qué pasa si le hacemos lavado de nariz y le aspiramos? Pues que al meter el suero a presión lo que está haciendo es irritar la nariz y se va a congestionar más y cuando aspiras, cierras todavía más el espacio con lo cual congestiona aún más. Por lo tanto yo, para que os quede claro siempre os suelo decir que si no ves que al niño se le caiga el moco no le toques las narices. Si tú ves que tu niño a pesar de que hace ruidito come bien y duerme bien no le toques las narices. Cuando nosotros entendemos esto y utilizamos el suero solamente, la gotita cuando es necesario el resultado suele ser que en las primeras semanas el niño se va adaptando a esos cambios de humedad y temperatura y esa rinitis desaparece. Pero cuando nos empeñamos en hacer lavado vemos que esto se puede perpetuar y no es el primer niño que me llega con 6 meses es que lleva respirando más desde que nació. Yo creo que está resfriado desde que nació. Ningún resfriado dura 6 meses. Cuando estos padres me lo dicen habitualmente lo que les digo es dejar de hacerle lavado durante una semana ves que pasa y el resultado es que al dejar de hacerle lavado el niño mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!